De músicos tenemos ocho años, entre siete y ocho años. Nos conocimos ahí en Culiacán, Sinaloa, tenemos dos años con el proyecto del grupo Regido. Nosotros ya nos conocíamos ahí en la ciudad y decidimos probar un sonido nuevo. Hace dos años empezó el grupo y aproximadamente hace cuatro meses sacamos nuestra primera producción que es la que se llama Nadie nos va a parar, que venimos ahorita promocionando contigo. Exacto, Nadie nos va a parar por ahí, estamos pero súper contentos porque tenemos celebridades visitándonos. Pues cómo no, buena onda, un tanto contento por aquí mi amigo Jerry por ahí. Ahorita estamos ahí con todos ustedes, gracias Mayra. Buena onda también Mónica González que pregunta que si el grupo también va a ir a trabajar allá para San Francisco. Para San Francisco sí, todavía no tenemos la fecha pero ya estamos acomodando. Ya en estos meses ya vamos a ir para allá y le vamos a estar informando. Perfecto, José Luis Martínez en la ciudad de Bogotá, Colombia dice ¿Han salido no nomás de Estados Unidos y México pero han salido para Sudamérica? Todavía no se nos ha dado la oportunidad, ahorita es la primera gira que estamos teniendo en Estados Unidos. Es uno de los pasos más grandes que hemos dado y esperamos pronto también ir para el sur, para Centroamérica, Sudamérica, todo lo que se pueda para cantarle su música. De parte de por aquí, su amiga Sherry Muller dice que, que buena onda, también por ahí dice nuestro amigo José Luis Martínez que está en la ciudad de Bogotá, Colombia, dicen que esta música se escucha en Colombia. Sí, por ahí que bien. Acuérdense que por allá la mera mata, ¿no? Buena onda, buena onda, por ahí también se encuentra Adriana Vargas en Stacton, California, preguntando a la misma, que si también va a ir para allá al norte. Estás a San Francisco, luego está Sacramento y ahí estás Stacton, también cerquitas, también los quisieron ir por allá. En la ciudad de Manhattan Beach, en mero enfrente de la playa, hay un restaurante que se llama Ocean View Café. Nuestro amigo Adolfo Córdoba dice que están invitados cuando ustedes quieran ir a un almuerzo. Ellos están desde las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, Ocean View Café, en mero enfrente de la playa. A un lado de Santa Mónica, ¿eh? Buena onda, buen rollo. Camarada por ahí, ya dijo, buen rollo, buen cotorra por ahí. Yo les voy mandando todos los links para ustedes. Y mientras tanto, mientras son peras, son peronas, pues denles otros rascones. ¡Vamos!